Yo escribí esta canción hace unos años, me encanta esta canción, significa mucho a mí, por eso escribí una versión inglesa y una versión española, y es la primera vez que voy a cantar esta canción live, la versión inglesa, así que espero que les guste, es acerca de amor, es acerca de la fe, es acerca de intentar encontrar esa pequeña luz en ti mismo. Escribí esta canción hace algunos años, es una de mis canciones favoritas y nunca me canso de cantarla, voy a cantarles por primera vez en vivo la versión en inglés, habla de amor, de fe, de encontrar esa pequeña luz en tu interior, espero que les guste, see a little light. Every moment passing too soon, watch the candles burn into the night. Fall into a dream, wake up on, everything's the same, a second older but alone, just like a child. Fall into a dream, wake up on, everything's the same, a second older but alone, just like a child. To live and not to die, and I can see a little light, I can't find some peace of mind. I don't know where you are Maybe near or maybe far I just need a little light Hear a clock ticking on a life that could have meaning If I could find the love light in your eyes See a million people Everyone's so lonely But we don't have to be alone tonight And I can see a little light I can't find some peace of mind I don't know where you are Maybe near or maybe far If I could see a little light Ooh-oh-oh-oh La-da Oh-oh-oh-oh Ooh-oh-oh-oh Ooh-oh-oh-oh La-la If I could see ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!